¡Hola compadre! ¡Claro que sí! ¡Arre chichis, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suene bonita esta rola, Marcelo! Y el saludo va para La Cuadra, La Cruz allá en México, compadre. Ya lo saben amigos, les vamos a presentar a un afamado corral llamado El Gran Matías. Son del pueblo tal buen, desde la cuarta región. ¿Cuántos caballos riqueros pasaron por este corral? Los amigos, Waldo y Lalo, saben invertir la lana. Y si se trata de apuestas, la cierran con la palabra. Mi compadre, Waldo y Lalo, una historia porcaría, al entrar ya en las carreras, que solo los divertían. Saben lo que es perder, y también lo que es ganar. Saludamos al corral de la Matías, allá en Talhuen, échale mi amigo. Que sigan esos triunfos, con ese caballo, que le dicen, ¡Huerta compadre! ¡Pura chilenera! ¡Claro que sí! Son ocho amigos, señores, que forjaron el corral. Bicho, Franco y Mario, también entraron acá. Rory, Carlitos y Altino, a las carreras de caballos. Le dicen Lalo al Franco, esto sí que se puso bravo. Vámonos aferrando el lomo de todos los caballos. Este corral, mi amigo, nunca se ha arranjado. Saben ganar y perder, y al ribardar la mano, saludamos a todo el corral. Que se saben portar, son personas muy de afán, que solo quieren triunfar.